No sé si han visto el vídeo anterior Que sería el número 119 Pero les recomiendo que lo vean Porque este es una continuación Porque vamos a seguir aprendiendo y viendo Que cada prueba, cada adversidad Tiene una finalidad para nuestras vidas Tomemos nuestras Biblias La Sagrada Palabra de Dios Y vayamos a la carta de Pablo a los romanos Capítulo 8, versículo 28 Que leeremos en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y dice lo siguiente Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es A los que conforme a su propósito Son llamados Amén En otra versión dice Que todas las cosas cooperan a bien Hay muchos, muchos Que leen este versículo Y no lo entienden O no lo interpretan correctamente Y creen que dice Que a los que aman a Dios Todas las cosas les van a salir bien Y eso no es así Un verdadero creyente También sufre Y no sufrimos por casualidad Un creyente el cual cree Que no hay que sufrir Que no tenemos o debemos por qué sufrir No es un creyente verdadero Porque si es cierto Que hay promesas que dicen Por ejemplo Y estaré con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Promesa de Dios En Mateo 28 Pero ¿Qué es lo que pasa Cuando la palabra de Dios dice Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 3 O este otro Que dice Bienaventurados sois Cuando por mi causa Os vituperen Y os persigan Y os digan Toda clase de mal Me entiendo Mateo 5 11 Está por ahí Ese evangelio De la prosperidad Que solo expone Las promesas Que nos gustan Oír Y nos sientan bien Porque buscan Porque buscan beneficios propios Pero De nuevo Jesús decía Yo os mando como ovejas En medio de lobos Esto está en Mateo 10 16 Lo podéis corroborar O Ahí en Filipenses Capítulo 1 Versículo 29 Que dice Porque a vosotros Os es concedido A causa de Cristo No solo que creáis en él Sino que también Padezcáis Por él Jesús no vino A sufrir A padecer Y a morir En una cruz Para que nosotros Estemos sentados En nuestros hogares Y cómodos Sino para que también Padezcamos Pero por él Si nosotros somos O queremos ser Imitadores de Jesús Y esta parte Yo sé que no la quieren oír Pero Vamos a sufrir En este mundo Vamos a padecer Vamos a ser despreciados Vamos a ser enemigos Del mundo Pero A la vez Seremos amados Por Dios Todas las cosas Les ayudan a bien O sea que Todo lo que nos pase En la vida A los que amamos a Dios Será para bien Este texto No quiere decir Que todas las cosas Nos van a salir bien No quiere decir Que nuestro Negocio Por ejemplo Nos vaya a ir Perfectamente No quiere decir Que no nos vayamos A enfermar Nunca No significa Que todo nos vaya A ir bien En todo momento Nuestros proyectos Ideas O planes Etcétera Porque Porque Repito No dice Que todo Nos vaya A salir bien Sino que Todas las cosas Nos ayudarán Para bien Todo tiene un propósito Y ese propósito Es para bien Aún en los momentos Difíciles Serán Para bien Ya sea Enfermedad Divorcio Fallecimiento Muerte Todo Pruebas O situaciones Que aparecen De repente Perdón Y que Dios Ya predestinó En nuestras vidas Y que utiliza Como instrumento Y herramienta Y herramienta Para formarnos A la imagen Y semejanza De nuestro amado Señor Jesucristo Y para que seamos Santos Y sin mancha Delante de Él Como dice En Efesios Capítulo 1 Versículo 4 No debemos De extrañarnos De que Cuanto más cerca Estemos de Jesús Más Oremos Más Ayunemos O estudiamos La palabra de Dios O si estamos Al culto Más pruebas Vamos a pasar Porque Se va a poner a prueba Nuestra fe En Dios Así que Si no queremos Sufrir Será mejor Que nos quedemos Sentaditos En casa Y Sin hacer nada Mejor O Podemos Levantarnos Tomar cada uno Nuestra cruz Y oír A Cristo Que nos dice Ven Y sígueme E ir En pos De Él Hasta el último Día de nuestras Vidas Pase Lo que pase Gloria A Dios Cada prueba Cada dolor O sufrimiento Es para seguir Cambiando Cada día Más A la imagen De Cristo Ya sea Como dije antes Problemas Familiares O económicos O físicos Estos no son Para decir Señor Quítame Por favor Estoy sufriendo Que acabe Ya No Sino Meditemos En el problema Y debemos De decirle A Dios Padre ¿Qué quieres Que yo cambie? ¿Qué debo De cambiar En este momento De mi vida? Padre Amado ¿Qué es Lo que vas A transformar En mí? Algo Tienes Que transformar En mí Ahora Eso Deberíamos De preguntarle Las pruebas Nos darán Humildad Nos están Ayudando Para bien Porque en esos Momentos En los que Aparentemente Tenemos Dinero Estabilidad Trabajo Es ahí Es ahí Perdón Cuando Dios Nos da un buen Toque de atención Para hacernos Más humildes Y hacernos Recordar También Que no somos Nadie Sin Él Y que solo Dependemos De Él Solo De Él Transformación En nuestra En nuestra Vida Ese es El propósito De Dios Para todos Los que Lo amamos Para los Llamados Conforme a su Voluntad Todas las Cosas Nos ayudan A bien Para crecer Y llegar Y llegar A tener La estatura De Cristo Y para Concluir Pidámosle A Dios Que aumente Nuestro deseo De ser Como Jesús Porque Las pruebas Las vamos A pasar Si o si Pero la forma En como Reaccionaremos Al sufrimiento Es lo que Va a hacer La diferencia De una Vida Amargada Si Oiste Bien Amargada O una Vida Gozosa En Jesucristo A pesar Del sufrimiento Estaremos Dispuestos A pagar Ese precio Amén Gloria A Dios Que Dios Te bendiga Un fuerte Abrazo Bendiciones H쵸날드 Un fuerte Cierre Be B Gracias.